Hola Gustavo, bueno, está perfecto, está perfecto que no confíes en mí y que a pesar de lo que te dije que no tiene nada en los glúteos le vaya a hacer una ecografía para que corrobore que en la ecografía que no tiene nada raro y está perfecto, ahora si me vas a creer entonces, y le hicieron los estudios, todos los estudios, te das cuenta que está todo bien, que está todo perfecto, ya te expliqué, ya tiene unos tensores que no sabemos, le sacamos, se le habían roto, le dolía, es lo que le provocaba el dolor, probablemente tenga el tensor en algún lado, le habrá quedado alguno, no se le puede identificar, no está en la tomografía, pero bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente, se le pide una resonancia, a ver si en la resonancia se puede ver y se le puede sacar, eso es lo único que tiene. Después del resto, viste, el tema de que esté deprimida y todo eso por lo que escucha en la tele, bueno, imagínate que ya eso es una cuestión que no puedo hacerme cargo, viste, entonces la verdad que no sé, viste, por ahí está deprimida, no sé que ella tiene depresión y que toma un montón de medicamentos, pero bueno, viste, ahí que vos lo anexes o lo articules con esto, bueno, es medio extraño, y bueno, y después tampoco me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la tele, viste, un chico que se muere porque, no sé, le cortaron una arteria, no sé qué pasó, se desangró, viste, y bueno, no habla de quién hizo la mala praxis, hablan de alguien que yo creo que lo peleé hace 13 años y aparte no tengo ni siquiera una denuncia, nada con este muchacho, porque esto es todo habladuría a la prensa, viste, que me voy a, tampoco me voy a hacer cargo de eso. Pero bueno, lo importante es que, bueno, que hayas corroborado que no tiene nada raro, que está todo bien y que está perfecto y todo en orden, eso es muy importante para mí, por lo menos, viste, que también me deja un poco más tranquilo, viste, para que vos corrobores y certifique que te dije la verdad. Y bueno, después, lo que podemos hacer es pedirle la resonancia, para que, a ver si podemos identificar el tensor ese, dónde está, para poder sacarlo y terminar con el tema. Bueno, ahí lo escucharon, ¿no? Varias cosas, dice, primero, cómo se desentiende absolutamente todo, después, cómo habla del chico este, habla de una arteria reventada, que es algo que hasta ahora nadie había dicho. Está mintiendo, está inventándolo, pues nadie habló. Nada es su culpa.